¿Qué es el relieve de la insignificancia? ¿Qué es el relieve de la insignificancia? Son pequeñas cartas que se convirtieron en cuentos y que dan un poco ese sentido de qué significa estar en Medellín, qué significa ser parte de una familia como la que cada uno de nosotros ha tenido que vivir.